... Me encuentro en este momento con don Napoleón Alcántara. En la pasada reunión de corporación se discutió el tema sobre esta situación del relleno sanitario aquí en la ciudad de Siguatepeque. Don Napo, ¿cuáles fueron los acuerdos a los cuales se llegaron esta misma? Bueno, se revisó en el acta número 32 sobre las unidades concentradas. Mientras tanto necesitamos algún personal interno de la municipalidad. Se dejó como una unidad municipal o un departamento para darle seguimiento al cumplimiento de los fondos de la reducción de la deuda de España para que inicie con la contratación y proceso de selección de personal a partir de junio. Sabemos que los fondos son 8.6 millones, que son como 232 millones de lempira, el cual está siendo beneficiado Siguatepeque, Jesús de Otoro y San José de Comayagua. En Siguatepeque, el proyecto viene como beneficio como 161 millones de lempira, donde va incluido todo el proceso de barrido, recolección y disposición final, el cual estamos esperando para que estén los fondos para darle el cumplimiento de acuerdo a las políticas que estos organismos de reducción solicitan. Y nosotros tenemos que ir cumpliendo algunas cuestiones legales y también la contraparte municipal. Estamos cerrando, ahorita la procedencia del presupuesto para el 2021 queda igual que el 2020 y los proyectos que no se realizaron en el 2020 se están retomando para cumplirlos y terminarlos el 2021 con el mismo presupuesto que ya se había aprobado en el año anterior. Se le está dando seguimiento a varios que quedamos pendientes por lo que sucedió a la pandemia y del huracán, los dos huracanes que sucedieron, pero se está retomando cumplirlos para el año 2021. ¿Mientras de la aprobación de este presupuesto también va incluido lo de esta nueva oficina? Sí, se incluyó la nueva oficina, una unidad municipal previo que va a estar a cargo y está a cargo del ingeniero Santiago López porque hay una política de cumplimiento en tiempo y también el proceso de licitación de los que van a asumir la responsabilidad, quien gana en este proceso para el manejo de residuos sólidos ya en la disposición final, en el sitio final de estas recolecciones de la basura. Sin duda alguna, también con este importante proyecto, don Napo, pues se espera que pueda mejorar el tema de recolección, también el barrido y desarenado en la ciudad de Cicuatepeque. Ese es el objetivo, consideramos que se ha bajado costo y se le tiene mejores condiciones los que andan barriendo las calles y también la recolección de la basura con equipos más modernos y esperamos que con los fondos que vienen de la región de la deuda, venga un equipo nuevo, verdad, completo para la recolección de la basura y otras contrapartes que como municipalidad tenemos que comprar algunos vehículos 4x4 que van a tener que estar para la supervisión de todo el proceso que se va a estar ejecutando.